Buen día, Paz, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, yo me incluyo también. Buen día, buen día, Nurita, buen día, Oscar, ¿cómo estás? Súper bien. Paz, ¿dónde estás vos ahora mismo? Ahora estoy en Asunción, estoy en Asunción, no viajé a Rotterdam por el Omicron, se cerraron las actividades, entonces viví todo desde acá. ¿Cómo viviste toda esa experiencia? ¿Te esperabas? No, honestamente no me esperaba, para mí fue increíble. Y además, como fue todo virtual, era extraño, porque uno vive el festival en medio de su cotidiano, entonces no es que vas gesteando, no es que vas viendo cómo te va yendo, no es que estás, bueno, más o menos presintiendo algo, es algo que viviste de una manera muy lejana, y para mí fue increíble. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? ¿Y de qué se trata específicamente la película? El proceso duró seis años, la película sí, fue un proceso largo, la verdad, y la película trata de una niña de nombre Ami, que Ami es una palabra que en lengua Totodiego Sode, que yo hice esa película con la comunidad, ayer dio Totodiego Sode, y Ami es una palabra que para ellos significa monte y significa mundo al mismo tiempo. Monte y mundo al mismo tiempo, para ellos el mundo es el monte, digamos. Claro, es un mundo. Es el mundo entero, para ellos. Esta es la tercera película que realizas, ¿verdad? En realidad es la cuarta, porque yo había hecho otra, la cuarta, que se llama Veladores, que Veladores fue una película que hice a través de una plataforma de encuentro y estrené por Facebook Live, y bueno, tuvo quizá menor alcance que esta, pero esta es mi cuarta. Y las otras, citarnos y contarnos la experiencia de cada una, porque realmente una de ellas, que quiero que vos la digas, fue una de las más conocidas aquí en Paraguay específicamente. Bueno, que fue Amaca, ¿verdad? Amaca paraguaya. Y Amaca fue una película que filmé rapidísimo y que vino así como, no sé, con una luz increíble, porque fue un proceso corto dentro de todo, de tres o cuatro años, que es bastante poco. Después, para hacer ejercicio de memoria pasaron diez años, que es mucho tiempo para estrenar ejercicios. Después Veladores hice bastante rápido también, por las características de la peli, y bueno, ahora de Ami. Paz, nosotros, nosotros, los paraguayos, por así decir, obviamente no estamos a la altura de, en cuestiones de tecnología, o por lo menos a nivel de producción para ciertas películas, ¿verdad?, que nosotros realizamos, pero eso fue cambiando con el tiempo. Ahora nosotros vamos sacando buenos materiales, obviamente, como Ami, como Amaca, ¿verdad?, que los hiciste vos, pero también hay otros directores que también están haciendo lo suyo. Y yo creo que el cine hoy, el cine paraguayo, hoy está creciendo muchísimo y de una manera sumamente rápida. ¿Vos qué pensás? ¿Sabes qué pienso? Que lo que, te digo esto muy en serio, que lo que logró el cine paraguayo no es normal. ¿Cómo? Que no es normal, no es algo que se logra tan fácilmente. Y tan rápido. Pero en el buen sentido, ¿verdad? No, en el buen sentido. Lo que pasó con, no sé, con las herederas de ganar un oso, es verdad. Sí. Eso es insólito. Lo que pasó con Amaca, de poder estar en el Festival de Cali, y que le vaya bien, eso no pasa así nomás. Lo que pasó con Siete Casas, no es normal que eso pase. En otros países, no sé, una filmografía de país, no tiene estos reconocimientos de una manera tan fácil. Es algo muy grande lo que logró el cine paraguayo, pero muy grande. No sé cómo hacer que eso se dimensione, pero son cosas muy difíciles. Se emociona Paz diciendo esto, y realmente qué lindo que alguien que sabe de este tema esté hablando de esta manera, y que sea algo lindo lo que está sucediendo. Tan rápido, tan genial, cosa que de repente en otras artes no suceden, como en la danza, en la música. El cine lo está logrando. Tanto que nos atacamos entre los paraguayos exitosos, incluso ahora con el deporte. En el cine, sin embargo, las puertas se abren, y yo creo que es la unidad, el compañerismo que tienen entre ustedes. Pero antes, por favor, vamos a ver ese momento. Paz Encina, vamos a ver ese momento donde EAMI era nombrado. Por favor. Así que, el gran momento. ¿Quién será el ganador de la TIGER Awards 2022? Tecla, tienes el honor de anunciar el ganador. We, as the jury, were unanimously affected by the powerful film created by the director and her team that succeeds in building a strong narrative that sustains itself visually, politically, and also poetically, putting the lights on the global massacres of indigenous tribes through the cry of Paraguayan Ayurreo Todo Bigozode. This film gave us the opportunity to dream and, at the same time, the chance to wake up. The winner of the TIGER Awards 2022 is EAMI, directed by Paz Encina. ¡Qué increíble momento! Paz, ¿qué sentiste cuando estuviste viendo esto en vivo? ¡Qué emoción! No, me morí de emoción. ¿Qué querés que te diga? Me emocioné muchísimo. Para mí fue algo increíble. Fue increíble, fue hermoso. Ahí estamos viendo la foto, justamente. Estuviste llorando, Paz, me imagino, ¿verdad? O sea, imagínate la lluvia de emociones que sentiste, ¿verdad? En ese momento. No pensaste que ibas a ganar Paz, pero no te pregunto con maldad, te pregunto así con toda sinceridad. Porque como vos dijiste, es algo increíble lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con el cine paraguayo y que se lo reconozca a nivel mundial. Es que no pensé. Para mí ya estrenar en Rotterdam era como algo así, bueno, ya. Estoy estrenando en Rotterdam, esto es increíble, bueno, ya, vamos. Yo quería un buen estreno para la película y me sentía como habiendo logrado eso y para mí ya estaba. En verdad, no pensé que ibas a ganar. Honestamente, no pensé, no pensé. Paz. Y el premio es de 40.000 euros, ¿verdad? 40.000 euros que yo creo que mucha gente va a decir, ok, voy a pagar alguna que otra cuentita, me voy a comprar un auto, qué sé yo. Pero como sos directora de cine, como sos audiovisualista, como sos cineasta, yo sé que vas a usar ese dinero para alguna otra película, Paz. Estoy 99.9% seguro. Mira, la verdad es que ese dinero es para mí y para los productores de la película, que somos 15. Y que, bueno, tenemos que, según porcentajes, dividir ese premio. Y por otro lado, yo quiero que se vaya también un porcentaje a la comunidad. Así que nada, estamos... ¡Qué felicidad! Excelente. No, no, no esperamos esa respuesta. Imagínate lo que está diciendo Paz. Es algo súper noble de tu parte. Encima que siempre estás haciendo algo por la cultura, por nuestro país, por nuestra gente, siendo la maca, sea, sea en este caso los ayoreos, realmente emocionada y ojalá existan más Paz en Sina en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Paz, por compartir con nosotros. ¿Cuándo vamos a ver la película acá en Paraguay, Paz? Ay, ojalá en mayo. En mayo es nuestro deseo para el estreno. Así que ojalá. Bien, excelente. Vamos a estar esperando, vamos a estar esperando con ansias la película, obviamente, para que todos los paraguayos puedan disfrutarla en el cine como corresponde. Paz, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Felicidades, felicidades. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias.